Buenos días, Senadora Presidenta. Ayer por la noche sucedió un trágico accidente en la carretera México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, donde estarían involucrados 18 vehículos y algunos de ellos se incendiaron por completo. Según datos, los primeros reportes, un tráiler se quedó sin frenos. La carretera México-Querétaro es la tercera carretera más peligrosa del país. Entendemos que la peligrosidad de la carretera es multifactorial, que existe un problema con las condiciones en que circulan los camiones de carga, en la densidad del tráfico y particularmente en las obras inacabadas que existen en dicha carretera. Las condiciones de la carretera son peligrosas, ponen en riesgo vidas de seres humanos y debemos hacer algo para prevenir estos fatales accidentes. Desde el Senado de la República, quiero enviar nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y nuestro apoyo a los heridos. Hacer un llamado atento a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto, dictaminen qué fue lo que sucedió y les apoyaremos en cuanto en lo que nos sea posible. Por eso, quiero pedir, por favor, Presidenta, si puede otorgar un minuto de silencio por los muertos en este trágico accidente. Gracias. Gracias. Gracias.